Hablemos de las 7 formas en las que puedes aumentar tu testosterona. Estas son las cosas naturales que puedes hacer. La primera cosa es asegurarte de no reducir tu colesterol. Quieres aumentarlo. No sigas una dieta baja en grasas porque el colesterol es el precursor, los bloques de construcción que ayudan a producir testosterona. Este es uno de los problemas cuando te recetan estatinas. Las estatinas bloquean el colesterol y terminan reduciendo la testosterona. Es un gran desafío. No te digo que no tomes tus estatinas. Lo que quiero decir es que tal vez quieras investigar y hablar con tu médico para descubrir la verdadera razón por la cual tu colesterol puede estar alto. Y tengo algunos videos al respecto. En lugar de tratar solo el síntoma, descubramos cuál es la causa real, pero no quieres reducir el colesterol si deseas tener una testosterona alta. Hablemos de la proteína moderada. Un mito es que necesitas mucha proteína para estimular tu testosterona. No, necesitas una cantidad moderada. ¿Cuánto es una cantidad moderada? Diría que alrededor de 6 a 8 onzas por comida. Me refiero al peso real de la comida, como un trozo de carne o una hamburguesa, no a los gramos que contiene, porque los gramos son mucho menos. Tengo varios videos sobre proteína. Los dejaré abajo si quieres más información al respecto. Solo debes evitar consumir demasiada proteína porque te cansarás. La razón por la que te cansarás es porque casi la mitad de la proteína se convierte fácilmente en glucosa. Como tu cuerpo, no usa necesariamente aminoácidos como combustible, solo un poco, pero no mucho. Debe convertirse en glucosa para ser utilizado como combustible. Entonces, ese exceso de insulina que se desencadena por la glucosa bloqueará tu testosterona. Así que solo consume una cantidad moderada de proteína. Número 3. Debes reducir los carbohidratos por la misma razón. Porque los carbohidratos aumentan la insulina. Si mantenemos baja nuestra insulina, podemos mejorar la testosterona. Y otras hormonas beneficiosas como la hormona del crecimiento. Número 4. El ejercicio estimulará la testosterona si es de alta intensidad. Y se trata de entrenamiento ovalado o ejercicio que involucre todo el cuerpo hasta el punto en que estés sudando. Pero sin exagerar. Sin embargo, si no estás durmiendo bien, no deberías hacerlo porque pondrá tensión en tu corazón. Debes hacer caminatas largas por un tiempo para reducir el cortisol y poder dormir. Y luego, podrás agregar más ejercicio para aumentar la testosterona. Como nota aparte, aunque no lo mencioné en la pizarra, siempre recomiendo que cuando hagas una dieta baja en carbohidratos, como la dieta cetogénica, también hagas ayuno intermitente. El ayuno intermitente mejora la hormona del crecimiento. Y donde va la hormona del crecimiento, también va la testosterona. Siguen rutas similares. Así que el ayuno intermitente es vital para mantener niveles normales de testosterona. Porque si estás picando entre comidas y comiendo con frecuencia, solo aumentarás la insulina y suprimirás la testosterona. Por eso, una persona prediabética con resistencia a la insulina o diabética normalmente siempre tienen niveles bajos de testosterona. Y eso afectará tu masa muscular, tu líbido y tu energía. Número 5. Dormir es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque queremos mantener el cortisol bajo. Aumentar el cortisol, la hormona del estrés, disminuye la testosterona. También queremos mantener los niveles de estrógeno bajos. Así que debes evitar los productos de soja, especialmente los aislados de proteína de soja que se encuentran en muchos alimentos dietéticos y en las carnes falsas, entre otros. También debes evitar las cosas que aumenten el estrógeno. Así que elige alimentos orgánicos, porque los pesticidas e insecticidas actúan como estrógenos en el cuerpo. Se llaman imitadores de estrógeno o disruptores endocrinos. También hay ciertos suplementos que pueden ayudarte. El más importante es el zinc, alrededor de 100 miligramos al día. Esto funcionará muy bien. Otro buen suplemento que recomiendo es el ginseng rojo coreano, que no solo mejorará la testosterona, sino que también mejorará tu energía. Te proporcionará una sensación de calma, te dará resistencia y vitalidad. Es una hierba realmente muy buena que se ha utilizado durante mucho, mucho tiempo con gran éxito. La L-Arginina aumentará algo llamado óxido nítrico, que puede aumentar la testosterona. Es un buen suplemento, pero recuerda que cualquier suplemento puede no funcionar si tu dieta no está corregida. Si no sabes qué comer, he dejado un enlace a continuación. También tenemos algo llamado ácido de aspartico, otro compuesto muy bueno para aumentar la testosterona. Unos últimos puntos. Si tienes un hígado graso, si miras hacia abajo y tienes una barriga, tienes un hígado graso. Eso inhibirá tu capacidad para producir testosterona. Así que debes trabajar en eliminar la grasa de tu hígado mediante una dieta moderada en proteínas y baja en carbohidratos, o sea, una dieta keto. Además, si tienes un nivel de hierro demasiado alto, eso puede suprimir tu testosterona y dañar tu hígado. Así que siempre recomiendo a los hombres que no tomen suplementos de hierro, e incluso a las mujeres posmenopáusicas, ya que no menstruan. Que tengan cuidado, porque el exceso de hierro es muy perjudicial para el hígado y las hormonas, y es muy difícil para tu cuerpo eliminar el hierro. Así que debes tener cuidado de no consumirlo a través de suplementos. Incluso, sin darte cuenta, cuando lees la etiqueta, es como decir, ¡Wow! He estado tomando todo este hierro. Ahí lo tienes. Siete formas de aumentar tu testosterona. ¡Ey! Antes de que te vayas, tengo un curso titulado, ¿Cómo blindar tu sistema inmunológico? Es un curso gratuito que quiero que tomes. Y aquí está la razón. Aquí estás tú. Y aquí está tu entorno. Todos se centran en evitar este punto aquí. Tu entorno. Pero, ¿qué pasa con fortalecer tu sistema inmunológico? Eso es lo que falta. Este curso te mostrará cómo blindarte, y así podrás tolerar y resistir mejor tu entorno, fortaleciendo tu propio sistema inmunológico. He dejado un enlace en la descripción, justo debajo. Échale un vistazo y regístrate hoy mismo.